Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo Naughty Spread de Tocosports, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y regálanos un clic en el botón me gusta de este video. Una definición de infarto tuvo la fecha 20 del fútbol colombiano. En el último minuto, gracias a un penal fallado por Jefferson Duke en el partido internacional y equidad, Junior logró su clasificación a los 8. Harlan Barrera no quería mirar la decisión del árbitro al consultar el VAR para sancionar un posible penal sobre el minuto 93, y así celebró que el juez Matorrel sancionara la pena máxima. Al frente de la responsabilidad estaba Jefferson Duke, quien muy rara vez lo hemos visto fallar penales, pero esta vez fue el día. El devorador pateó mal y el arquero Washington Ortega se vistió de villano para darle eliminación al verde ante su gente en Medellín. El día del hincha verde terminó muy mal, tanto así que por obvias razones el vigente campeón del fútbol colombiano se fue muy silbado de la Tanasio Girardot. Por otro lado, Carlos Baca y Nelson de Osa le dieron los goles a Junior para vencer a Jaguares en un partido muy complicado. Finalizaba el partido, el ídolo Baca habló y se le notó muy emocionado por la clasificación. Puedo dar más, contento por el gol, por la asistencia, es solo Dios el que me ilumina en estos partidos. No hay palabras para describir este momento que estoy viviendo, porque he pasado momentos difíciles, no encontraba las sensaciones, por lo cual vine. Me había vuelto una lesión, pero he confiado en Dios, he tenido mucha fe, me ha apoyado en Dios de mi familia y hemos sacado hoy la victoria y el gol. Luego, en rueda de prensa, Nelson de Osa fue consultado por primera vez por el tema de los constantes comentarios de Julio Comezaña y de una respuesta muy humilde y profesional. Una noche, no, pues primeramente darle gracias a Dios y al cuerpo técnico por esta oportunidad y bueno, no, el profe ya me venía hablando, el cuerpo directivo ya me venía expresando que me iban a dar la oportunidad y bueno, creo que la aproveché, me hablaron bastante, me dijeron que a la hora que me tocara lo hiciera con tranquilidad y bueno, creo que eso hice, entré tranquilo a hacer lo que ellos pidieron y bueno, gracias a Dios pudimos ganar y clasificar. Y no, bueno, en cuanto a las críticas que hubieron, pues no, agradecerle al profesor que a pesar de todo eso, siempre estuvo ahí, estuvo defendiéndome, siempre me habló, siempre estuvo ahí conmigo, diciéndome que tranquilo, que mi momento iba a llegar, simplemente que me preparara bien, que trabajara en silencio, que hiciera las cosas de la mejor manera, que me preparara para mí, bueno, creo que hoy fue la muestra de ese trabajo que hice. De esta manera, quedaron conformados los dos cuadrangulares del fútbol colombiano, sin lugar a dudas, el grupo A vendría siendo el grupo de la muerte y a partir de este fin de semana, comenzará un torneo aparte en la definición del fútbol colombiano. Por otra parte, en Barranquilla, el que estaba a modo junior era Teófilo Gutiérrez, el actual jugador del Deportivo Cali, jugó en la cancha Simón Bolívar por el torneo Mateur de Copa de Campeones y lució nuevamente la camisa número 29, ilusionando a la hinchada rojiblanca, que desea tenerlo de vuelta en el equipo profesional. Con esto, llegamos al final del video de hoy. Si te gustó el programa, deja tu me gusta y un comentario opinando sobre alguna noticia. Además, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video.